Compartimos ahora distintas alternativas de la elección de la reina y del rey de Perdiendo Peso. Sí, Rosana, pero ya es un clásico, ya lo hicimos el año pasado. Lo que pasa es que tuvo más producción, hubo una previa importante, ya los alumnos se prepararon con más tiempo, fue un éxito. La verdad que fue un éxito y más allá de lo que es una elección, un desfile, el tema de que sean personas que vienen para perder peso. Yo creo que ahí está la relevancia del asunto. Elegimos quizás no por la belleza total, sino por el mérito, por el compromiso, por la perseverancia, obviamente por los kilos bajados. También influye simpatía, belleza, carisma y demás, pero yo creo que tiene mucho valor. Eso es trascendente, creo que en la historia de Perdiendo Peso. ¿Cómo marcha el programa Perdiendo Peso? Mejor que nunca. El programa Perdiendo Peso funciona mejor que nunca, pero no por el programa en sí, por los resultados, Rosana. Por los alumnos, por la convocatoria, por la gran familia. Y lo más importante es que la gente se sienta conforme, se sienta cómoda, se sienta a gusto y logre sus resultados y sus objetivos. Yo creo que no hay nada más que decir. Cuando la gente va a un lugar y obtiene lo que quiere, ya está, está todo dicho. Semana a semana vamos mostrando los logros de los diferentes alumnos. ¿Quién, por ejemplo, fue quien más kilos bajó? Y hay una persona increíble, ¿no? Que salió princesa, que bajó 90 kilos, Rosana. Se sacó una persona y media capaz de adentro. Rosana Petrile, que vemos en las imágenes, perdió 90 kilos. Increíble. Y lo más importante, y esto es lo que yo quiero resaltar a veces, es que son personas que mantienen su peso. Viste que por ahí dicen, che, no, pero acá se hace un efecto rebote, el efecto yo-yo, subí, se bajás. Las personas mantienen su peso nuevo corporal. 10 segundos para un consejo final. El consejo final es no dejar para mañana, pero no porque viene el verano. Por más que te toque en invierno, por más que los días sean grises y fríos, nosotros estamos invirtiendo no en belleza y estética, Rosana, vos lo sabes. Estamos invirtiendo en salud, lo más importante. ¿Qué vemos la semana que viene? Y bueno, la semana que viene tenemos algo muy lindo, muy divertido, porque es el lanzamiento del disco número 63 de Perdiendo Peso. Se llama Cumbia. Fíjate vos, una temática tan divertida, tan de moda. Adaptamos la Cumbia al programa Perdiendo Peso. El próximo fin de semana.